Parando en polideportivos, con politoxicómanos 0 positivo Antidepresivo con vino, con vino, cuidado con mi primo agresivo, vino conmigo En busca y captura el juicio no ha ido, la calle y la cárcel lo han curtido No es un buen partido porque está toído, ha pegado cuatro palos y anda fugitivo Puticlubs, farmacias y casinos, ha llevado una fortuna punta de cuchillo Perro ladrido, gato maullido, se ha pegado la fuga en un Renault 5 Ten cuidado cuando vayas solo, te tiene parcheado y va a joderte todo Ten cuidado cuando vayas solo, el cabeza va a llabao, ya conoce su apodo Ten cuidado cuando vayas solo, te tiene parcheado y va a joderte todo Ten cuidado cuando vayas solo, el cabeza va a llabao, ya conoce su apodo Ten cuidado cuando vayas solo, te tiene parcheado y va a joderte todo Ten cuidado cuando vayas solo, el cabeza va a llabao, ya conoce su apodo Siempre va con la extensible, por si se le funde lo fusible No le vaya a tocar la fibra sensible, no te libra ni aunque seas el hombre invisible Es un killer, es un dealer, su nombre delito y su apellido crimen Su opinel tiene ganas de clavar sentimen, virgenes jimen si les rompe lime Apuñado a su colega, por cuatro euros de mierda También le pegaba a su vieja, a patada la tiró por las escaleras Órdenes de alejamiento, nunca tuvo un escarmiento Tuning pastis y cementos, lo internaron en un centro Ten cuidado cuando vayas solo, te tiene parcheado y va a joderte todo Ten cuidado cuando vayas solo, el cabeza va a llabao, ya conoce su apodo Ten cuidado cuando vayas solo, te tiene parcheado y va a joderte todo Ten cuidado cuando vayas solo, el cabeza va a yabao, ya conoce su apodo Ten cuidado cuando vayas solo, te tiene parcheado y va a joderte todo Ten cuidado cuando vayas solo, el cabeza va a yabao, ya conoce su apodo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video